muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de recomendación hoy os voy a hablar de un videojuego que si me decís hace semanas que yo iría a hablar de esto la verdad es que os diría que no porque os quiero hablar de ranch simulator un videojuego que ya por el título a mí me hubiera sido suficiente para dejarlo pasar por alto pero que tras la insistencia de un conocido de un colega de pruébalo o jugalo te va a gustar a ti que te gustan los juegos de supervivencia de mundo abierto de construcción esto es un juego que te puede interesar por bueno he caído he probado ranch simulator y al día de hoy os digo que es un juego que me ha sorprendido y mucho para bien por el nombre podemos pensar que es un juego de granjas un simulador más pues como puede haber otros cientos pero el juego va más allá porque ya debajo del nombre nos aparece constructor cazador recolector y un sinfín de palabras que nos van dando pistas de lo que nos vamos a encontrar red simulator es un videojuego de mundo abierto en el que además de hacer las típicas gestiones dentro de una granja pues tenemos que hacer muchas otras cosas como salir de caza poner trampas recolectar materiales modificar estos materiales usando ciertas maquinarias construir un rancho criar ganado hacer compra venta comercio manejar vehículos explorar tiene un sinfín de cuestiones y la mayoría de ellas están muy bien llevadas es un videojuego que sigo disfrutando en el momento que yo grabo este vídeo sigo echándole horas es un videojuego que ha pasado a formar parte de esos juegos que yo llamo para ratos de relax que me transmite pues muy buenas vibraciones me hace pasar un buen rato entretenido de relax sin demasiado estrés un juego en el que se puede hacer muchísimas cosas que si no te apetece hacer hoy una haces la otra tienes muchísimas tareas y misiones que completar y en definitiva un videojuego que me ha sorprendido que no conocía para nada y que os invito que os quedéis aquí para pegarle un vistazo porque estoy seguro que a más de uno os va a gustar vamos a ver ranch simulator ranch simulator nos pone en la piel de un granjero el cual hereda el viejo rancho de un familiar recién fallecido este se va a encontrar con un lugar muy abandonado en mitad de la nada y cercano a zonas boscosas llenas de peligro con la idea de rendir tributo a su familia decide ponerlo al día y convertirlo en uno de los ranchos modélicos de la región para tal fin comenzaremos por unas misiones básicas en las que se nos va a ir enseñando los conceptos de juego iremos descubriendo un poquito más de la historia familiar una vez terminada esta especie de tutorial comenzaremos a tener más libertad para organizarnos nosotros mismos con las distintas tareas del rancho uno de los aspectos clave de ranch simulator es la crianza de los rebaños este se va a convertir en una serie de mecánicas troncales del juego que a pesar de podernos resultar llamativas al principio os aseguro que son muy completas y muy divertidas comenzaremos por criar unas gallinas las cuales nos darán huevos que podremos vender con el dinero que obtengamos iremos ampliando el abanico de animales llegando a tener vacas cabras cerdos o caballos entre otros estos animales necesitarán de un cuidado y de una alimentación de la que nos tendremos que preocupar poco a poco iremos construyendo instalaciones para estos y creando una estupenda granja con el dinero que vayamos ganando de nuestras ventas iremos comprando nuevas herramientas o maquinarias que nos abrirán el abanico de posibilidades encontraremos tiendas por el escenario donde podremos comprar desde un simple hacha materiales de construcción o herramientas de lo más sofisticadas una de las particularidades que me ha gustado mucho y que afectan directamente a la jugabilidad de este run simulator es que no existe un inventario en una mochila como tal sí que es cierto que podremos llevar pequeños objetos encima pero lo que son los materiales son objetos que se ven físicamente y deben de ser movidos a mano mediante un vehículo de esta manera por poneros un ejemplo si necesitamos tablas de madera para construir unas cajas debemos primero de talar los árboles llevarlos hasta donde tengamos el punto de trabajo en un vehículo allí trabajarlos con una sierra de madera para finalmente tener esas tablas de madera deseadas estamos ante un juego muy realista en este aspecto y es aquí donde reside la gran parte del encanto de run simulator este es un juego profundo en mecánicas en el que el tiempo se nos va a pasar volando haciendo cientos de tareas la exploración también es un factor clave en la experiencia de run simulator es muy importante que conozcamos nuestro entorno desde las zonas más cercanas donde deberemos de colocar trampas y dar caza a todas las amenazas para nuestras tierras pero también deberemos de ir más allá y para eso tendremos a nuestra disposición vehículos que podremos ir mejorando o vendiendo para comprar unos mejores que se adapten mejor a nuestras necesidades en este apartado una vez más run simulator demuestra que ha cuidado bien los detalles para hacer que la experiencia sea realista y muy completa los entornos están muy bien recreados con sus valles sus zonas poscosas sus lagos y ríos y con un clima que nos va a poner en apuros en más de una ocasión me ha gustado mucho la experiencia y la sensación de aventura que propone run simulator en cada una de las expediciones que hacemos por los alrededores además entra en juego otro factor que aporta diversidad al juego y es que si no nos sentimos totalmente seguros siempre podremos ir armados con una escopeta o cualquier otro arma de fuego con el que defendernos de los peligros que salgan a nuestro paso además de estos aspectos que remarco por supuesto que tendremos temas como el cultivo de diferentes hortalizas o diferentes plantas para crear alimentos que también podemos usar para alimentar a nuestros animales o para vender y otras cuestiones como ir construyendo el rancho en sí para el que tenemos que ir preparando los materiales dándole forma construyendo ampliando etcétera la verdad es que gran simulator en este aspecto da mucho mucho juego yo no he tenido la oportunidad de probarlo pero gran simulator nos propone una modalidad de juego cooperativo en línea en la que podremos disfrutar de la experiencia de juego con nuestros amigos si todo funciona bien estoy seguro de que mejora aún más todo lo que os estoy contando además gran simulator se encuentra totalmente traducido al español cuestión que sin ser necesaria es muy de agradecer y ayuda a que entendamos bien todos los aspectos del juego gráficamente y musicalmente estamos ante un producto en acceso anticipado que aunque se siente bien tiene aún bastante margen de mejor sí que es cierto que es un juego tan grande que es lógico que aún se encuentra en el punto en que se encuentra pero ciertamente gráficamente musicalmente aún puede mejorar como os he dicho al principio del vídeo ranch simulator es un videojuego que yo he conocido ahora en el momento que os hago este vídeo pero parece ser que ya lleva tiempo en redes y que ha ido recibiendo actualizaciones de contenido muy interesantes que han hecho que el videojuego vaya evolucionando y haciéndose cada vez más y más completo esto ha hecho que en el momento en que yo grabo este vídeo en steam tenga reseñas muy positivas algo que no todos los videojuegos tienen y aún están aún estando todavía en formato de early access pues me parece que es un videojuego que tiene margen de mejora pero que continuamente siguen trayendo contenido de actualizaciones y esto es algo que es una cuestión que siempre ha dado que los videojuegos no queden ahí que no queden muertos y que el proyecto sigue evolucionando siga creciendo y siga trayendo todas las cosas que demanda la comunidad el juego en el momento que yo publico este vídeo lo podéis conseguir en el steam en torno a unos 25 euros que por la cantidad de horas que queda pues no me parece un precio más que recomendable pero si buscáis un poquito en páginas como esta en gaming lo vais a encontrar rondando la mitad de precio que todavía son ofertas mucho mejores así que para darle un vistazo si os gusta esto de cultivar cazar modificar materiales recolectar construir etcétera etcétera este es vuestro juego os aseguro que en ranch simulator vais a pasar un buen rato y vas a echar horas muy divertidas dicho esto como siempre os invito a que por aquí debajo dejéis en la caja de comentarios vuestras ideas sugerencias opiniones del juego recomendaciones para futuros vídeos juegos que queréis que pruebe que traiga aquí el canal canalice etcétera etcétera y por aquí arriba tenéis mis redes sociales esa cuenta de twitter donde voy poniendo cositas del mundo del videojuego ese grupo de telegram donde todos sois bienvenidos para hablar conmigo directamente y para hablar también con otros miembros de la comunidad y la cuenta de instagram donde vais viendo todo lo que llega a mi colección dicho esto como siempre muchas gracias por darle like por compartir el vídeo y nosotros muy pronto en una nueva entrada hasta la próxima bye bye